El presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta, Antonio García Gaona, informó telemáticamente de primera mano a sus directivos de la propuesta de la Comisión de Presidentes Territoriales, en la que se acordaba la finalización de las competiciones no profesionales de fútbol. García Gaona también informó de los equipos que optan a ascender a categoría nacional al darse por concluidas las competiciones. Así, el campeón de la regional preferente es el que marchaba de líder en el momento de paralizarse la competición, el AUGC Deportiva Ceuta, que se clasifica para la ronda previa de la próxima edición de la Copa del Rey y que podría lograr el ascenso a Tercer Andaluza de Cádiz a expensas de la aprobación de los equipos de la delegación gaditana. El Club Deportivo Hércules gana la Liga Femenina de Fútbol Sala y optará a subir a segunda nacional en una eliminatoria ante el campeón extremeño. Y el Deportivo Ceutí, como campeón de la tercera autonómica, jugará una eliminatoria ante el segundo, que la Federación no aclara si es el Sporting o el Bahía, para decidir el título y qué equipo se mide al campeón melillense en la eliminatoria de ascenso a segunda división B de Fútbol Sala.